Hola, hola mi gente, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están por ahí? Por cualquier lugar del mundo. Ya saben, donde quiera que nos estén viendo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Miren mi gente que por aquí andamos en la colonia La Ponderosa. La Ponderosa. Sí, ya saben ustedes que Sonsacata está de fiesta, ¿verdad? Entonces ahora nos han dicho que va a salir un desfile, un desfile del correo de aquí de La Ponderosa. Así es que venimos a buscar, venimos a ver qué es lo que va a haber. Y me imagino que esto es también en añadiduría de las fiestas de Sonsacate. Porque esto es un, ay yo no sé, pueblo, cantón, colonias. Una colonia, colonia. Que dependen también de Sonsacate. Pertenecen a Sonsacate. Así de que vamos a ir buscándolos por aquí. Salude, señor. Salude. Hola, hola, buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo estamos aquí? Sí, con mucho cariño para todos ustedes. Aquí andamos buscando. Contenido. Contenido para. Para llevarse. Para llevarlo. Así de que, pues ahorita van a ver si se pone bueno o se pone malo. Pues como dice el dicho, ¿verdad? Donde quiera que andemos nosotros, ahí van a andar ustedes. Porque ahí van las imágenes para que ustedes disfruten también. Que no estén aquí en Sonsacate. Sí, sí. Pero les vamos a voltear la cámara para que miren un poquito de la ponderosa. Miren qué bonito. Por aquí pasa el correo. Sí. Por aquí pasa el correo. Ah, va a pasar. ¿Está bien repasado? No, ahí arriba vienen, en la chilena. Ah, va. Gracias, señora. Imagínense, por la chilena viene. Por la chilena. Y no conocemos nada, miren. Porque aquí nos vamos a quedar, hija. Sí, por ahí quedémonos porque no conocemos. ¿Para qué nos vamos a andar vuelta y vuelta? Y si no sabemos ni dónde estamos, gente. Ni sabemos cuál es la chilena, si a la derecha o a la izquierda. No es para allá. Ah, entonces se va a quedar por aquí. Por ahí bien. ¿Nos quedamos esperando o vamos a encontrarla? Pues yo no sé, viejito. ¿Por dónde es que se habrá acceso de poder pararnos por allá? A ver. Aquí porque está amplio. Ajá. Y va a pasar por aquí, dicen, ¿verdad? Va a pasar por aquí. Así que por aquí nos vamos a quedar. A la monta de sombrita. Sí. Para poder disfrutar de ese correo, mi gente. Miren, mi gente, esas flores son tan bonitas y tan hermosas. Que me imagino, hoy no he ido, gente. Te vas a creer que no he ido a la ruta de las flores. Pero vamos a ir porque quiero grabar. Hoy ha de estar hermoso por allá. Perdón. Cómo se miran las flores. Hoy, hoy, cómo es el invierno, ¿verdad? Todas las flores están bellas, mi gente. Así que vamos a ir a grabarles también allá por la ruta de las flores. Ahí vienen ya, miren, buscando el desfile, mi gente. No, ahí vienen ya preparados. Ahí viene otro panelito decorado, miren. Van a encontrar ya el desfile. Estas son este laboratorio Russell. Son compañías que vienen a hacer promociones de sus productos también, mi gente. Y fíjense, mi gente, que les sabré decir también que allá enfrente de Ágate están en lo mejor de decorar las carrozas. Eso va a ser en la noche. Eso es en Sonzacate. Va a ser por ahí, por la iglesia o el parque. Donde van a salir todas las carrozas de todas las colonias, de todos los barrios de aquí de Sonzacate, ¿verdad? Va a estar muy bonito. Ahí vamos a ver a todas las reinas que van a pasar. Y también se los vamos a grabar, mi gente, para que usted disfrute de todo lo que estamos viviendo aquí en el pueblito de Sonzacate, mi gente. Ya se van acercando las carrozas. Es nomás de esperar un momentito, pues, ¿verdad? Y aquí las vamos a ver pasar. Ya se oye el ruidito, ¿verdad? Sí, la gente ya empezó a salir. Miren, ya las personas aquí también. Ya empezaron a salir a la calle para disfrutar del desfile. Bueno, bueno, aquí vienen las fiestas. Ya viene el correo presente. Eso. A ver, la niña. Gracias. Vamos a recoger para darle a los niños. Venga. Uuuh, cuánto dulce, miren aquí. Bueno, miren, ahí viene. Ahí viene la banda. Le ha dado cantidad a los bichos, miren. Salió Fernando. Salió Fernando. Ah, pues lo han grabado. Sí, está en la camiseta. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miren, qué bonito. Miren, qué bonito. Viene la banda de la escuela... ¿Cómo se llama? Romero. Romero. Romero albergue. Romero albergue. Miren las cachichurritas. Bueno, miren las cachichurritas. Miren las cachichurritas. Bien bonitas, miren. Romero albergue. Romero albergue. Romero albergue. Miren. Buenas tardes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren qué bonito. Ahí va a salir nuestro amigo. Fernando viene allá. Fernando, por ahí tiene que venir también. Ahí están los ricos tamales, también, atrás de usted. Los famosos. ¿Era el cachetín, mamá? Allá viene otro. Allá va otro. Allá viene otro. ¿Era el cachetín, mamá? Haciendo otra. Mo résale. Y. En laHubble. Y. C. Y. 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 Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Un menicón electrónico No tan fuerte No tan fuerte porque no se escucha la voz Ya vamos a ir avisando Te vamos a ir avisando Un menicón electrónico Cuando te digamos poner música La pones porque hay que parar Que ahorita vamos a dar regalos Camino a Landa Verde Bueno pues se acercaron Se acercaron ¡Foto! 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 Ahí está la princesita Vaya, puso que Japuerto va para los Utah State A la gente que está allá en los Estados Unidos Ahí está, mire Eso, vaya Sensei, allá, otro lado Eso, pues sí Todos a la cuenta de uno, dos, tres, dos A reírnos, uno, dos, tres Eso, saludos a la gente Ya en los Utah State Esa foto va para Maryland, aquí va para Nueva York Y esta va para Washington Santos DJ No le creo Ey, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Muy calentón Muy calentón Cuenta de necho, mi mujer me dio un montón Me dio un montón Ay, contento No hay calentón Y estoy muy rato Y lo que me viene Uy Uy Baila al verbo ¿Qué le pareció el correo, pues? Bueno, mi gente, como pueden ver, es un pequeño correo de la Colonia Ponderosa, pero muy bonito Muy ordenado Uy Uy, las iguanas Uy, las iguanas Uy, qué rico Uy, qué rico Uy, la gente Uy, gracias amor Así de que, como les digo, es un bonito Porque la gente, con poquito, disfruta 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 Como les digo yo Gracias a Dios, aquí en El Salvador Cualquier pueblito, cualquier colonia, hace su fiesta y la gente lo disfruta Ya ven, nosotros en Estados Unidos, tan grande nuestro país, por allá Y no gozamos de todo esto, gente Puro trabajo Todo esto se extraña Todo esto se extraña Sí, todo esto es lo que nosotros echamos de menos, más los viejos que ya estamos retirados Que ya no hayamos ni de hacer, ¿verdad? Así es que venimos por aquí a pasarla bonito, mi gente Y ahorita vamos a ver que otro poquito más Grábamos No venía el bus No Yo pensé que venía el bus Bueno, mi gente, entonces, pues, esperando que les haya sido de su agrado Este videíto, que lo hacemos con mucho amor Para tener contacto con ustedes Poder entrar a su casa O andar en el carrito con ustedes Nos vamos despidiendo Por favor, compártanlo Comenten Denos ese like Y miren, mi gente Llevo mi bolsita llena de dulces Así es que, de aquí, de La Poderosa Nos vamos despidiendo Con mucho cariño para todos los suscriptores Que Dios me lo bendiga Y hasta pronto Hasta pronto